¿Quién los van a putear primero? ¿Los movimientos sociales o la clase media? A los movimientos sociales les va a sacar a los Pérsicos y a los Menéndez del medio y les va a dar la guía directamente a cada uno. Te vuelvo a preguntar, ¿quién los va a putear primero? ¿Los movimientos sociales o la clase media? Pero eso es una pregunta falaz. No es falaz. No, porque estás dando por sentado que alguno de los dos lo va a putear. No, doy por sentado que la política de él va a castigar a la clase media. ¿Qué le estoy diciendo yo a los sindicatos y a los movimientos sociales? ¿Justifica por qué vas a castigar? Bueno, porque básicamente los sectores populares hoy están enganchados en la luz, no pagan el agua y la garrafa, compran la garrafa social. Pero si también el peronismo de Sergio lo libera a fin de año. Pará, pará, pará. Él va a hacer las tarifas sin ningún tipo de subsidio y te va a unificar el tipo de cambio, con lo cual la comida a los demás le va a seguir dando la bolsa de comida. Por eso los diarios ayer decían, bueno, ese es uno de los arreglos con Luis. ¿No? Con Barrio Nuevo. El sindicalismo se va a ocupar también del reparto de los planes a través de los movimientos sociales. O sea, desarrollo social, esa plata la pasa a tener Luisito para repartir. Ahora, a la clase media, ¿qué le va a dar? No, no sé qué le va a dar, pero... ¿Va a ser la que va a reaccionar? Yo sí sé, porque para eso vengo acá. Pará, pará, Guille, pará. La gran castigada del programa de Milay, pero va a ganar, ¿eh? Porque la bronca es superior a lo que yo puedo decir. Pero lo estás adelantando. Vos decís que la clase media va a ser la que se le ponga de culo en... A los seis meses. Y a los seis meses, Clarín inexorablemente sigue al ABC1 argentino o a la clase media. A la clase media. Clarín no puede dejar de representar a la clase media. Clarín es Mirta Legrán. Etinelli. Bueno, cada tanto aparece algún otro. Pero es eso. Es la clase media. Clarín representa a la clase media. No es la nación. Es la clase media. Cuando la clase media se le ponga de punta, y ahí cambia la situación.